Porque quiere Crap Reams, ¿sabes? Aquí no hay de otra Madre mía, el Pro Hacker, ¿sabes? El Pro Hacker, hijo Ya tengo video, ya tengo Ya tengo título para el video, ¿sabes? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy nos encontramos En el servidor De Crap Reams Espérate, rompe el cofre por favor Nos encontramos de vuelta aquí en este servidor Y no rompí, madre mía Madre mía, ya empezamos con las cosas Una cosa que me fastidió Muchísimo Pero muchísimo En este momento, o sea, hace 5 segundos Es que hagan de cuenta que yo estaba revisando Si estaba grabando El video y resulta que no O sea, yo ya tenía aquí 20 mil partidas grabadas Según yo y no Resulta que no O sea, no había grabado nada O sea, así de mensos hoy, ¿sabes? Madre No, no, no Es que Me molesta A ver, a ver Ya vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y es que lo peor de todo es que ya me estoy jodiendo la voz Así que vamos a ir al medio Con este barquito Y ahorita hacemos la intro, ¿sabes? ¿Qué onda crack? No vengas, no vengas, no vengas, no vengas Espérate, espérate Lo puedo matar así Lo puedo matar así Lo puedo matar así ¡No! No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué podemos? ¿Vamos, qué podemos? ¡No! No, no vengas al medio No llegas al medio Si llegas al medio me matas, ¿eh? ¡Hostia, tú! ¡No! ¡Uy! Ahora estamos de vuelta en el mapa de music Ya hasta se me olvidó hacer la mugre intro Que no sé si hacerla ya Ya creo que ya ni la voy a hacer Mejor hago directamente la outro Y ya está ¿Cuál problema? Aquí voy a hacerme un puentecito normalito Porque se me figura que llego más rápido No sé por qué Pero se me hace que sí Se me hace que sí Espérate, espérate Este de aquí viene todo ilusión ¡Ah, su madre! Ese chico tenía un ping Tenía un ping Que me mandó A mi casa, no, ¿sabes? A mi cuarto No, no, que a mi cuarto A mi cama me mandó directamente Es que ¿What? O sea, me lanzó a Cuenca, ¿sabes? Me lanzó muy lejos ¡Lol! Bueno Pues vale Yo quisiera ya tener Ya quisiera yo tener ese ping, ¿sabes? Ya quisiera yo Pero no, no, compañero No Me tenía que tocar un ping malillo Y sobre todo en Crap Reams, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiere Crap Reams, ¿sabes? Aquí no hay de otra Madre mía El pro hacker, ¿sabes? El pro hacker Híjole Ya tengo video Ya tengo Ya tengo título para el video ¿Sabes? Ya tengo título para el video Me encontré un hacker en Crap Reams Y pasa esto Y luego, entre paréntesis, termina sexual Así Así para ganar visita No se crean No sé ni siquiera cómo le voy a poner este video No tiene así como que un objetivo Pero 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 sí Hay lo Una cosa que les comenté en el video que había grabado Es que Yo quería grabar Más videos en lo que viene siendo Hypixel Dije Estaría bien O sea, hace mucho que no grabo en ese servidor Y pues a ustedes les gusta Dije No, pues voy a grabar una que otra partida Y resulta Resulta que Que me vienen a rushear Aquí Porque le da la gana A ver, espérate Así ¿Qué? ¿Ya no me vienes o qué? ¿Qué? ¿Ya te arrepentiste o qué onda? Ahora me vienen los dos La concha A ver, espérate Espérate, espérate Vamos a ver la técnica del que me escondré Que me escondo Y te Y te empujo Al Te empujo Te empujo Madre mía Madre mía Madre mía Vamos, vamos, vamos Si podemos ganar esto, eh Si podemos ganar esto Fácil Facilito, compañeros Facilito Facilito Árale Árale, GG ¿Ya mataron al otro? Creo que sí, eh Creo que sí me voy a arriesgar aquí en soltar el shift Pero es que quiero esos pantalones de aquí Y ¿Por dónde se sube? Nunca subo para este lado A ver, ahí Ahí está Y perfecto ¿Para dónde voy? Hola, crack Me gustaría irme de aquí, ¿sabes? Más que nada Me gustaría irme de aquí Porque aquí estoy muy indefenso Y si me voy de aquí Pues estaría mejor Así que, compañeros Ya estamos aquí Y perfecto Madre mía Madre mía Madre mía Que cubo se hace la partida del año ¿Sabes? Aquí se hace Se va a hacer cubo la partida del año Vamos, 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 vamos Vamos Que podemos Amo que podemos Amo que podemos Este está distraído Así como que no queriendo la cosa No, 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 no Esos hack Ok, chicos Yo creo que ya Ya observaron El motivo La situación Y circunstancia Por la cual Ya como que no me gusta tanto Craft Reams O sea, ahorita se está llenando De una cantidad de hackers Que madre mía Madre mía Y luego no los banean O sea, ya tienen bastante rato Y yo así como que Oye, Craft Reams Por favor, banealos ¿No? Digo Están haciendo algo ilegal Eso no se debe de hacer Pues yo digo que lo mejor Sería banearlo ¿Sabes? Pero no Dice Craft Reams Dice Craft Reams que no ¿Sabes? Dice que no Así que Pues bueno Le vamos a hacer caso Entonces vamos a hacer esto por aquí Y por atrás me vienen Me vienen Sí, pero No, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos, vamos, vamos Vamos a ir por este de acá Mejor Y luego ya ahorita Ok, ok, ok Vamos Vamos a esperarnos abajo Vamos a esperarnos aquí Aquí perfectamente Y ahora sí De aquí Sí, sí, sí Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ahí está Perfecto Y de aquí Esto así Y ya está Aquí Vente, 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 crack Vente, crack Que te reviento la cabeza ¿En serio no te vas a bajar? ¿Me estás diciendo en serio Que no te vas a bajar? A ver, ¿tú cómo te llamas? Catapolki Un saludo compañero Si es que eres suscriptor Un gran saludo Pero, pero por favor sube Baja que diga Vente, vente, por favor Vente No se va a venir En serio que no te vas a venir Por favor Por favor Vente, vente Bueno, yo voy a subir Porque ya se está tornando Muy aburrido este video Así que vamos a Vamos a ir para arriba Se me hace que es suscriptor Entonces no me va a hacer nada ¿Sabes? Aquí, así que Vamos a subir por aquí Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y de aquí Vamos directamente por el otro Por el otro Que está por aquí Por aquí Y hola crack Hola crack Tú Ay, ay Perdón compañero Era suscriptor Un saludo para Blue Blue Ale Gamer Compañeros Un saludico No tengo casi bloques Y eso va a hacer que pierda la partida Van a ver Van a ver qué va a hacer Van a hacer que pierda la partida O tal vez no ¿Sabes? O tal vez no No What the fuck Quería hacer algo ahí épico Pero no me salió Y bueno Ya estamos de vuelta En esta partida Mira, ahora sí Ya me activé Ya, ya, hijo No, ya Ya me tomé el Red Bull ¿Sabes? O sea, nunca he tomado Red Bull Realmente Pero dicen Dicen que te da alas ¿Verdad? Dicen que te da alas Entonces yo aquí Tengo que hacer algo Que me dé alas ¿Sabes? Así que Compa No, no, no No, no No, por favor No, no O sea Ese mapa Toca una vez En Dos días ¿Sabes? O sea Toca muy pocas veces Como para que Cubo el retrasado Se ponga A abrir el inventario Cuando está en la orilla Del bloque Cuando está en la orilla Del cubo Muy bien Muy bien Crack Un saludo para todos Los que están aquí Porque muchos Me están pidiendo saludos Y como que Hacerle saludos a todos Es muy complicado O sea Ya llegó a un nivel En el que Híjole Está difícil ¿Sabes? También tengan en cuenta Que está complicado Así que nada Compañeros Vamos a seguir con el videico Por aquí Y ¿Qué onda Crack? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Yo te doy la foto A ver Vamos a hacer foto Y un uno versus uno Ahí Ahí está Ya te lo tomaste Ahora Vete para allá Vale Un uno versus uno Uno versus uno ¿Qué? ¿Te quieres matar? Ah Pues gracias compañero Eres el mejor Eres You are the best A ver Ya ¿En serio te vas a dejar matar? Pues para mí mejor ¿Sabes? Para mí mejor Y compañero Y me das tu caña Gracias Gracias Que ahorita te la vi Y este chico de aquí No sabe ni la que le espera ¿Sabes? No sabe ni la que le espera Así que Dice el doble block Ahí chidote No No juegues con mi Da Tú eres suscriptor ¿Verdad? Tú eres No eres suscriptor No eres suscriptor No eres suscriptor Pero no me importa Porque igual Te mate Así que vamos a ir a por el ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? El de allá Vamos a ir uno por uno ¿Sabes? Uno por uno Ah eres suscriptor Vente 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 Yo aquí te hago la foto Ah gracias 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 Eres un amor compañero Oh flechas Flechas Yo era lo que quería Flechas Y Y What the fuck O sea ya te estás desnudando compañero Todavía no es el momento Espérate Espérate Todavía no es el momento Ahorita 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 compañero Ahorita Tranquilízate Vamos a Vamos a hacer un poco de team A ver A ver Es bueno Es bueno Míralo 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 Hijo de su madre El mejor team de forever ¿Sabes? A ver Este chico de aquí No sabe ni la que le espera ¿Sabes? Uy que te robó la kill compañero Que te robó la kill Oh 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 Ah eres suscriptor compañero Un saludo para Nicolás Gamer Me di cuenta ya Ya muy tarde ¿Sabes? Falta solamente uno Que se llama A ver tú te llamas Cata Capa ¿Cómo? Catapolki Falta nada más Joel Que hasta donde yo sé También es suscriptor Así que un saludo también para él compañeros Vamos a ir hasta acá arriba Porque desde acá arriba Tenemos Un ángulo de visión mayor Pero aún así no lo alcanzo a ver ¿Sabes? No lo alcanzo a ver A ver Catapolki Ponte a buscar por favor Tú por allá Y yo por acá ¿Qué? Ah somos los últimos Ok Ok Aquí mero Aquí mero Aquí mero Vamos vamos Un uno versus uno Y se pone Se come una manzana Cubo se prepara El chico también se come una manzana Se come una manzana Le pongo la lava No se la espera No se la fucking espera Y ganó la partida Cubo Así es esto GG compañeros Y un gran saludo Uy Estamos de vuelta en la última partida Mira Tengo que comentarles algo Es que muchos de ustedes Me han dicho que O sea me han dado como que tips O consejos para poder hacer el Brazil O sea Ustedes Es que ustedes ya son prados ¿No? Ya ustedes dominan aquí todo el rollo Y me han dicho que spamee la S O la S y el espacio O cosas así Y es que si mira O sea se puede hacer más fácil Se puede hacer más fácil Pero es que también soy retrasado No no O sea lo que les digo Yo quería prenderlo Manteniendo la S Pero es que Manteniendo la S Tienes que tener un Un Unos clics por segundos Increíble ¿Sabes? Para que te salgan Entonces opté mejor Por hacerle como ustedes Me habían dicho Que es spameando la S De vez en cuando Pues para hacerlo mejor ¿Sabes? Aquí yo spameando los ¿Cómo se llaman? Los clics Pues ya logró hacer Un brasil más completillo Esto por aquí Y es un poco más lento Eso sí que es verdad Es un poco más lento Pero Pues igual y soy feliz ¿Sabes? ¿Qué? ¿Quieres foto? Vente crack El de aquí Se me hace que se escondió ¿Verdad? Ay que buen guate drope A ver ¿Dónde está? Ah ya te vi Ya te vi Hijo de tu madre Ah Me diste sin querer Un saludo compañero catapolqui Un gran saludo compañero A ver Este de aquí Y ¿Qué tal? Sí Sí, 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 sí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pérense, pérense, pérense ¿Qué no saben qué voy a hacer? Madre mía El chico que se comió la tierra ¿Sabes? A ver Hola Hola compañero A ver cómo te salvas de eso ¿Por qué no puedo poner un bloque? A ver ¿Por qué? Ahí está, gracias, gracias Así que No, espérate Pero no me voy a llevar la kill Necesito pegarle Necesito Ahí está, ahí está Ya le estoy pegando Así que compañero Un saludo para Endermon Gamer Un gran saludo Se me hace que es el que se está ahogando aquí ¿Verdad? Sí Si es el de aquí Es el de aquí Entonces nada más falta uno Que es el que está en el medio Entonces voy a hacer un puente de aquí A la isla del compañero de acá Que el de acá se hizo un puente A la isla del medio Y pues de aquí Ya hago Ya llego al medio Así que no manches A su madre Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego